Y ahora todo el mundo a cantar conmigo, les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo se le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo se le hacen? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo se le hacen? Así, así Suave, suave, suave Todos abajo Suave Abajo Suave Abajo Abajo Bueno Suavecito Y vamos Arriba 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 Gracias por ver el video.